Hola chicos, Literatura 49. Continuamos con los fenómenos de la generación del 98. Aunque precisamente este que vamos a ver hoy decía que eso de la generación del 98 era un rollo que se habían inventado sus colegas, sus coetáneos, pero que él no se veía agrupado en un conjunto ni por afinidad. Oye, que yo soy muy diferente de ti. Ni por sentimiento, es decir, que no le iba aquello de englobar en grupos y esto. En fin, cosas de cada uno. En especial de este que fue Pío Baroja. Un vasco que ejerce de vasco y ejerce de español, como no. Bueno, una constante de la generación del 98 fue la defensa de ese espíritu alicaído, acomplejado, que nos quedó con la pérdida de las últimas colonias. Nace en San Sebastián, una de las preciosas perlas del Cantábrico. Ya llegando al Golfo de Vizcaya, cuando empieza Francia, ahí está San Sebastián. Preciosa ciudad y con mucha tradición de cultura, de gente artista, en fin, con mucha personalidad dentro de la historia de España. Nace el Día de los Santos Inocentes, el 28, un 28 de diciembre. Y es que la vida para este Pío Baroja parece que se quejó muchas veces de que la habían puesto en este mundo para darle una inocentada. Su anticonformismo constante y su exabrupto contra esa vida que no estaba de acuerdo con lo que él esperaba de la vida, estaba diciendo me habéis engañado como a un inocente. Nació, sí, ese día, en el 1872, es decir, cuando empieza el último cuarto de siglo y muere, pues ya a mediados del siglo siguiente, del siglo XX, bien entrados, en el 56. Un servidor ya tenía ocho añitos, ya empiezo a estar algo con coetáneos, con la misma que vivieron en el mismo periodo que yo. Bueno, en total unos 83 años, que fue una buena vida. Una buena vida para la época donde seguramente la esperanza de vida no era la de hoy, sino mucho menor. Como profesión, médico. Aunque en realidad veremos que fue un auténtico médico a palos. Ni le gustaba, ni disfrutaba, y en cuanto pudo se lo sacudió. No obstante, quizás por el modus vivendi, y para no ser gravoso a su familia, fue honrado y trabajó y quiso vivir de su profesión de médico hasta que la profesión, que fue poquito a poco cogiendo profesión-vocación, que era la de escritor, le dio también ya para vivir. De una familia, pues, con posibles, ligada al periodismo y a la imprenta, porque ya su bisabuelo, en la guerra de la independencia, que era boticario, ¿qué se le había perdido a él con la imprenta? Pues no. Lo suyo, además de boticario, era tener una imprenta donde imprimía de todo. Es decir, lo mismo imprimía las ordenanzas y los bandos de los españoles que de los franceses. Esto lo hacía en una población muy cerquita de San Sebastián, pero ya un poco en el interior, ya no costera, que es Ollarzo, que hay de ahí. Por lo tanto, podemos decir que arranca la rama familiar de Pío Baroja. Luego, se traslada a este bisabuelo, se traslada a San Sebastián y lo coge ya el negocio de la imprenta. De la imprenta. Entonces ya sí, se dedicó a dejarlo lo de boticario y se dedicaron a la imprenta. Su abuelo, que iba a llamarse igual que él, Pío. Pío Baroja. Baroja, que parece ser el nombre, de una de las poblaciones alavesas. Ya sabéis que Álava es una de las provincias vascas. Y entonces ahí ya se establece como algo ya escrito para la historia de la prensa y funde o hace el periódico Urumea, que ya sabes que es el río que desemboca en San Sebastián a la derecha de la concha entre lo que es el casco viejo de San Sebastián y luego el siguiente, que está más al este, que es Pasajes, que ejerce de puerto. San Sebastián no ejerció de puerto nunca porque era una ciudad de señoritos para ir de tapas, ir con traje, ir alternando con lo mejorcito de la sociedad madrileña que venía a pasar las vacaciones tanto en San Sebastián como en su vecina Santander, de lo que hemos hablado ya otras veces. Bueno, a ver, no quiero dar con esto una sensación de que los pobladores de San Sebastián estén solo por la diversión. No, por favor. Su madre, y ya nos acercamos más al Pío Baroja, era una madrileña de ascendencia italiana, su apellido Nessi, con dos S's, y Goñi, por parte de... Goñi es un apellido vasco navarro, por parte de su guía materna. Este abuelo, el Goñi, tenía contactos o tenía conexiones con la navegación, lo que va a influir mucho en Pío Baroja porque su nieto, nuestro novelista, Pío Baroja, cuando fue a San Sebastián en una determinada época, vivió bastante con él y aspiró de una forma fabulosa, como hizo Pío Baroja con todo, escaneando, absorbiendo, absorbiendo como absorben los aguafuertes la tinta de las planchas. Y digo los aguafuertes porque precisamente uno de sus hermanos, que también ha pasado a la historia como grabador, ya lo vamos a ver, se especializó en la técnica del aguafuerte. Muy interesante, muy bonita. El padre, Serafín, creo que se llamaba así, Serafín Baroja, fue ingeniero de minas, una de las carreras difíciles, tecnológicas, de España. Y, ¿qué le tocó? Pues ir donde están las minas. A las minas no se las puede llevar a la ciudad de Tiempoquín, no, hay que ir. Y ahí estuvo el señor Serafín de parte en parte de mina. Un hijo, el primero, le nació ¿dónde? Pues en una de las minas famosas de España, que son las de Río Tinto, que en aquel tiempo seguramente eran explotadas por ingleses todavía, aquellos ingleses, que hicieron el primer equipo de fútbol de toda la liga española, de toda la historia española, que es el de Huelva, el lorubense, el decano. Es el menor de tres hermanos, de Darío, Ricardo y luego Pío. O sea, fueron tres hermanos que tuvieron sus padres bastante seguiditos y luego nació una hermanita con una diferencia de doce años menor que el menor de ellos, que era precisamente Pío y que le afectó mucho en la vida sentimentalmente. Él dice que maduró emocionalmente, sentimentalmente, desde los doce a los veinte. Y los doce coincidió el nacimiento de esta hermana con la que se sentiría muy unido. Y también la hermana tenía una auténtica veneración por él, siempre atenta a Pío, a este hermano que tengo que es un fuego, un espíritu no contradictorio, pero sí que cuestiona todo y que se gana enemistades siendo tan buena persona como es. Y su hermana Carmen sufría. Su hermana Carmen y su madre hicieron mucho de protección de Pío, que no se llegó a casar. Hay quien le acusa de misoginia, es decir, de aversión a la giña, a la mujer. Pero no parece fundamentado puesto que en sus obras nos ha hecho creaciones y descripciones maravillosas, emotivas, llenas de admiración de personajes femeninos. Lo cual sería totalmente imposible si él fuese un misógino. Tres hermanos que fueron Darío, que es el que nació en Río Tinto, el pobre luego moriría joven de tuberculosis. Era esto, ya sabéis que era muy propenso cuando las personas habían vivido en climas puros, saneados de campo y se acercaban luego por circunstancias de vida a las ciudades donde los virus y en concreto no el virus sino el vacilo de la tuberculosis ya estaba muy arraigado y no había unas curas como las de hoy que es facilísimo curarlo. Y murió pues joven. Luego Ricardo que fue el escritor pero también grabador con las técnicas que te he dicho de esas aguafuertes unas técnicas en las que sobre una placa de cobre lisa muy lisa se extendía una especie de barniz también en los cristales hoy también para hacer los cristales satinados mordidos por el ácido no se pone barniz se pone cera para luego quitarlo más fácilmente aquí no sobre la placa se pinta de barniz y entonces tú vas quitando el barniz de encima de la chapa de cobre pero sin herir la chapa tranquilo que ya habrá otro que la hiera ¿quién? el ácido cuando tú ya tienes todo el dibujo hecho sin haber rayado o sea solo separando o quitando el barniz entonces se le mete el ácido y el ácido empieza a morder al cobre ¿qué quieres? que muerda esa herida que le hace al cobre es la que se quedará luego rellena de tinta para que como si fuera un negativo para que cuando tú pongas un papel sobre esa chapa ya entintada absorba la tinta y aparezca el dibujo o el grabado este era el grabado de Agua Fuertes y en ello fue famoso y dejó unos grabados artísticos que cuentan la historia del arte español de Ricardo y luego Carmen ya hemos dicho la pequeñita nace pues en San Sebastián pero al poco tiempo tiene que cambiar de casa donde nació porque los carlistas se habían metido en la costa y empezaron a bombardear entonces sus padres le dijeron una vez fuera de aquí y claro bombardeaban por otras zonas porque él se fue a vivir en una casa en la misma concha en la misma playa de San Sebastián lo cual quiere decir que bombardeaban por otra zona seguramente por otras zonas más propicias para los barcos de guerra en aquel tiempo a los siete años no obstante se va a Madrid porque su padre logra una plaza en el Instituto Geográfico Catastral que si no un instituto que a mí me ha merecido mucha devoción siempre porque los mapas cartográficos de España y de cualquier nación son preciosos unos mapas que hacen con una con un detalle y una fidelidad que te deja absorto de cómo se ha podido meter tanto detalle ahí bueno pues todas las naciones tienen una elaboración de mapas cartográficos sin los cuales no se puede hacer luego nada ninguna obra pública son las bases son las bases para todo para carreteras para pantanos para todo es decir si un país estuviera recién estrenado virgen los que primero deberían ir son los geodestas que son los que con sus teodolitos van midiendo los ángulos entre los puntos de las principales montañas van triangulando y con eso van haciendo el mapa van haciendo la cartografía pues hay trabajo el padre y supuso una época de cierto un periodo de cierta estabilidad pero claro funcionario los removían venga a otro sitio donde esta vez a Pamplona y en Pamplona va a ser un punto decisivo y muy especial para Pío Baroja porque allí aprende mucho su abuelo el Goyi había puesto una fonda y en esa fonda pues recalaban todos los que llegaban por Pamplona una ciudad bulliciosa y allí iban por los toneros los artistas todos y él un crío de poca edad se fijaba y luego tuvo uno que luego lo pone él en los episodios que alguno leeremos luego una infancia pues de las bonitas de correr por la calle con los amigos de gastar bromas de aquí te espero a este le engañamos a este le tomamos el pelo en fin una etapa la de Pamplona preciosa ahí también se aficionó de Ricardo a la pintura Darío pues no dice nada de su profesión pero más o menos y también cuando ya empieza a a poder leer en la primera infancia supongo yo a 10 12 años se convierte en un devorador de libros y especialmente ¿de quién? pues de aquellos que tienen el mordiente principal para la imaginación infantil y adolescente como Robert Louis Stevenson pues con sus obras Flecha Negra Iván Jóe y todos estos luego Daniel Defoe que me parece que era el Daniel Defoe era el de Robinson Crusoe creo recordar y como no Julio Verne el de el de las adelantos al futuro su padre entonces es destinado a Bilbao pero le debió decir su esposa oye mira no mareemos más a la familia vete a Bilbao que no está muy lejos y ven a vernos de vez en cuando y ojito con lo que haces pero bueno y entonces él se va a Bilbao y la familia unida la madre con los hijos vuelve a Madrid allí empieza el bachillerato pues como cualquier crío y ya ves tú tenía la previsión estaba dudando entre si meterse boticario farmacéutico como su antepasado aquel Rafael de Ollarzo o médico la resulta fue que suspendió química y la química para ser farmacéutico era muy importante quizás aquello le derivaría un poquito más hacia la medicina bueno ahora si no dejó la química suspensa la aprobó en septiembre tú sabes que en el en los en el sistema antiguo de estudios español bueno antiguo que yo practiqué y realice tenías dos oportunidades cada año para examinarte de una asignatura en junio y si no pues el castigo de estudiar en verano que sabía muy mal y presentarte en septiembre y él le aprobó la química en septiembre y entonces logró entrar en la facultad de medicina que entonces era la afamada facultad de San Carlos la universidad central no estaba tan estructurada como hoy seguramente que la llamarán facultad de medicina o también puede ser que todavía le llame la facultad de San Carlos de Madrid y ahí fue donde estudió un estudiante sin elusión la medicina no le gustaba y encima se dedicaba a tocar las narices a los profesores poniéndoles en problemas cada vez que podía oiga ¿y cómo es esto? o sea aquel típico estudiante que a ver si piba al profe aquello le dio muy malos resultados en concreto dos profesores se le atravesaron y le dijeron Pío aquí no vas a decir ni Pío porque te vamos a suspender y se dio el caso de que en cuarto cuando estaba en cuarto y le había pasado ya bastante mal para ir aprobando las asignaturas se trasladó otra vez la familia toda hora a Valencia ¿por qué? por razones profesionales de su padre y en Valencia siguió medicina pero quiso el destino que allí como donde irá el güey que no are seguía haciendo lo mismo pues hubo otro profesor que además tenía relación con los dos amiguitos suyos entre comillas de Madrid y aquel profesor le puso las peras al cuarto y le dijo aquí lo vas a tener dificilísimo y en cuanto aprobó la carrera de medicina en Valencia se fue corriendo huyendo de Valencia a hacer el doctorado a Madrid donde a duras penas porque es que no le gustaba pero es que tampoco en las prácticas que hacen de medicina donde tienen que manejar pues cadáveres y anatomía y cirugía y todo esto a él no le iba nada no le iba nada no disfrutaba sin embargo su ilusión se iba reafirmando que era la ilusión de escribir ahí en Valencia es donde cae Darío su hermano Darío que le dejó una angustia muy importante la primera vez que se te muere un familiar directo es una experiencia terrible es tu primer encuentro con la muerte y te impacta muchísimo bueno ya no digo si el que se te muere es un hijo es tres peores desgracias que puede haber en el mundo yo siempre he dicho que la Biblia recoge el episodio del del pecado original como el castigo mayor era arrojarles del paraíso terrenal y yo he visto que no y que me perdonen los eségetas de interpretación para mí el peor castigo que tuvieron nuestros primeros padres por así hablando entre comillas fue la muerte de un hijo suyo y todavía peor a manos de otro hijo suyo Abel a manos de Caín eso sí que fue el peor castigo terrible es más natural perder a los padres que perder a los hijos es lo más antiratural bueno en fin seductora he puesto entre comillas Apalos recordando el título aquel de Mollier del médico Apalos en Madrid entonces opta a una plaza allá en su tierra vasca en Cestona en la provincia de Ibudba y se la dan él modestamente dice que es porque nadie más se presentó y entonces me la dieron a mí no parece ser es histórico que hubo otro pero que a él se la dieron quizás por tener en cuenta su conocimiento del vascuense ya que iba de médico de escuela que se llamaba es decir los médicos que tenían que visitar a los enfermos en la típica población dispersa de los caseríos vascos que estaba uno aquí otro allí otro allí otro allí que te avisan que ha venido uno que en el caserío tal está enfermo no sé qué y allá el médico que o a caballo o con el carricoche aquel la famosa auriga que también se llama viga porque va con dos caballitos pues venga arre y parea que iba mucho trabajo y mal pagado en cestona y su temperamento él no podía dejar de ser pío el pío que va a ser toda la vida se puso a más con el médico viejo que llevaba todo aquello ¿por qué? porque tenían diferencias de diagnóstico no, que yo digo que es esto y hay que darlo a otro y el médico oh no esto se ha hecho toda la vida se puso a malas con el alcalde se puso a malas como no con el párroco y con toda la gente católica que era mayoría por supuesto porque desde muy pequeño respiró siempre un anticlericalismo y fíjate que a pesar de haber empezado su juventud con aficiones anarquistas y una admiración y un exaltamiento del anarquismo como solución de la sociedad y de la vida fue cambiando hasta un conservadurismo pero exacerbado casi casi por repelencia al republicanismo y a la izquierda exterior pues se hizo no solo conservador sino incluso totalitario es decir una especie de el estado es el que manda y más vale que mande uno y bien que tanto ganapán ni petimetre como decía él que los ponía a caldo que se ponen a llevar la red pública la cosa pública y nos desmontan a todo es decir él confiaba en una sola cabeza y buena cabeza más que en la democracia que nada es perfecto lo tenemos como lo mejor pero evidentemente todo tiene sus sus contras y sus peros y ya veremos luego cómo se deriva su historia bueno y también le achacaban es que no respeta los domingos se pone a trabajar en la huerta y seguro que lo hace todo por darnos encima en las narices lo cual sería muy probable total que al cabo de un año salió de Cestona donde habían ido su madre y su hermana para cuidarle un poquillo pero no se fue porque creo que ganó plaza en el pueblo de sus ancestros en Ollarzum y ahí estuvo también y allí desde Ollarzum ya no perdón perdón Ollarzum no Zaraud Zaraud otro pueblo Donostiarra Gitulcuano que gana la plaza coincidiendo con que su padre por fin parece que va a tener algo fijo porque le hacen jefe de minas de la provincia de Ipuzgua pero cansado ya de los insabores y de su falta de conexión con la profesión médica lo abandona y dice yo me canso entonces resulta que su hermano en Madrid había quedado al mando de una taona que es lo mismo que una panadería la taona es donde se hace el pan la panadería puede ser solo donde se vende pero la taona es donde se hace el pan de una de sus tías que tenía dinerte en Madrid y su hermano estaba con la panadería que ya no aguantaba yo esto dejo esto no es para mí y entonces va Pío y le dice espérate espérate que voy yo y ni corto ni perezoso deja la profesión de médico y se coloca en Madrid de panadería bueno no sé si él se dedicaría a hacer la masa y todo aquello no no lo cierto es que en aquel periodo en que llevó la panadería pasó muchísimas horas detrás del mostrador y mientras despachaba por las chicas que tendría empleadas él se dedicaba a leer qué filosofía filosofía sobre todo alemana de Kahn de Schopenhauer de quien cogió todo el pesimismo de este señor y luego más adelante también se familiariza con las ideas filosófico-sociales de Nietzsche todo esto va muy bien reflejado y va incidiendo en todas sus obras en este periodo de panadería Grumentario que estaba pues por allí haciendo sus obras y también les gustaba zascandiliar de vez en cuando y meterse con el prójimo no le debía caer muy bien Pío Baroja y se permitió decirle sí dice es un es un autor con mucha amiga porque aquí en España decir con mucha amiga es con algo sólido algo de fundamento algo consistente entonces aprovechando que el otro es un autor con mucha amiga claro se la esperó un poco Pío Baroja para soltarle a el otra de 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 Rubén Darío de quien se comentaba pues que era así un poquillo tendiendo a la femenina o algo así le dice le dice sí dice ya se nota que él es un escritor de mucha pluma de mucha pluma se nota que es indio llamándole pues un indio de los indios americanos que llevaban aquellas plumas y en estas cosas se pasaban los chascarrillos y los dichos de aquellas tertulias que proliferaban alrededor de la puerta del sol y donde él estuvo y las vivió incluso allí hizo no sé si por primera vez amistad o ya la había hecho antes con José Martínez Azorín que es el autor que nos ha precedido en los vídeos haciendo muy buenas muy buenas amistades y luego se los sumó también un amuno que como él abominó del nacionalismo del nacionalismo vasco de aquel afán de supremacía y de incluso de segregación de de lo que es el país vasco del resto de de la nación española esto ni a Unamuno ni a Pío Baroja que se metieron pero atajo contra el fundador y sus seguidores que fue Sabino Araca contra él ya veremos que escribió un ensayo entero que lo tituló el momentum catastroficum un poquito en latín macarrónico y ya acabo de decirte que allí en la panadería él más que pan hizo filosofía leer leer con Azorín y con Maestu hace un grupo un grupo a efectos editoriales de publicación y todo esto que se llamó así de simple el grupo de los tres a partir de ahí ya dejó la panadería prácticamente y dijo me voy a viajar habría sacado sustento o su familia le habría dado respaldo y él se va a París en el año 29 perdón en el año 99 es decir prácticamente cambio de siglo conoce la vida francesa tanto de costumbre francesa como de esparcimiento de los cabarets y de toda aquella aquella vida y vive muy intensamente también el caso Dreyfus que fue un caso de un espía alsaciano judío judío alsaciano que puso en momento de ebullición el tema antisemítico que ya empezaba a gestarse y que tuvo desastrosas consecuencias con el con el con el nazismo gilderiano en fin vuelve a Madrid él va yendo y viniendo y en Madrid en Madrid hace amistad y allí ya empieza en este periodo se hace fija su efigie su su carátula el típico calvo con barba ojos vivos y saltones y luego su moina vasca su chapela aprovecha y empieza a viajar él se da cuenta de que lo más bonito que tiene la vida es conocer a las personas que viven a tu lado pero no encerrarte sino viajar y entonces empieza a viajar por España empezando por Toledo le gustaba ir acompañado pero si no tenía compañía que a veces cogía incluso a su hermana Carmen pues iba solo utilizaba por los trenes las caravanas de entonces y visita Extremadura Toledo y también muy curioso hace senderismo por la península de Jutlandia allá en Dinamarca pero bastante tiempo con un tipo de vida de vagabundo vagabundero y allí ¿qué iba haciendo? pues descarga material personajes ambientes todo para sus novelas entre otras cosas se toma también el asalto de Madrid tenía el ejemplo de cómo lo había hecho su predecesor Galdós y él ni corto ni perezoso seguramente admirándole mucho dijo yo también lo voy a hacer y lo voy a hacer con el mismo periodo que has hecho tú empezando en la guerra de la independencia hasta hasta el reinado de la regencia de María Cristina metiéndote como hueso el reinado de Fernando VII y allí hubo para dar y vender con la el exilio en Francia la vuelta a España que sube que baja que república que mandan liberales mandan consejos bueno impresionante ya sabes que estoy simultaneando estos vídeos con una pequeña serie solo dedicada al siglo XIX de la historia de España que lo puedes ver en las en YouTube también y ya veremos qué obra produce muy parecida a los episodios nacionales de Galdós también con una producción ingente cuando llegue su momento te lo diré Madrid se dedica un poquito a lo que él llamaba desgastaceras ¿dónde vas? pues voy por aquí por la acera y él os decía somos desgastaceras y cuando no podía ir con alguno de sus amigos recurría también a Bahá y que le encantaba vaya dos vaya dos si el uno era especial el otro era especial y medio más de alguna disputa tendría entre ellos en 1903 ya en el siglo XX asiste como corresponsal en Tánger para el famoso periódico de Madrid El Lobo en 1906 vuelve a París y en el 7 hace un recorrido hasta por Italia por Bélgica Suiza Noruega es decir el núcleo de las naciones europeas Alemania Holanda Dinamarca aquí me ha extrañado que no visitase la Gran Bretaña o lo que es lo mismo Inglaterra Escocia etc curioso porque Gran Bretaña también ha sido fuente de nuevas corrientes para la península recordad el periodo romántico donde los exiliados españoles más que París preferían Londres se iban allí luego volvían sí a lo mejor pasando por París pero iban a beber a Londres pues Pío Baroja no no sé si sería contrario a lo anglófilo o sea al contrario como se diría entonces que el anglófobo fobo fobo es contrario y filo es favorable en fin en este periodo en el 7 se casa su hermana y para él adquiere su vida pues como un mojón donde poder atar mi vida mi hermana ya está casada ya hay casa ya puedo vivir allí ya lo puedo tener como refugio de todos mis estados anímicos y mis viajes donde a casa de mi hermanita Carmen que me quiere mucho y desde esta en esta época como buen personaje de su época veranear ¿dónde? fuera de los calores de Madrid al norte al norte a su tierra a un pueblo Vera del Virasoa significa orilla del Virasoa que es el río que hace el límite desde Navarra luego hace el límite entre Guipúzcoa y Francia allí hay un pueblo Vera del Virasoa donde él se establece allí compran un caserón que empiezan a a remodelarlo y mientras tanto mientras remodelaban el caserón donde él viviría mucho y escribiría mucho fue un aspecto como de su refugio favorito Vera del Virasoa ya os he dicho que negó la existencia de la generación del 98 que él consideraba que eran paparruchas porque no hay ni afinidad ni parecido entre sus componentes yo no me parezco a vosotros a mí no me metáis ahí y vosotros pues se reirían y dirían tú como siempre en 1900 escribe vidas sombrías empieza ya sus obras con la recopilación de cuentos sobre sus andanzas en Cestona allí cuando era médico de escuela hasta aquí podemos decir que ha sido una reseña de quién fue Pío Baroja y es que a mí para explicar literatura considero que en un autor lo más importante y lo primero es quién fue hay libros que te ponen dos líneas para decir quién fue y luego te empiezan ya directamente con su estilo con sus obras con la repercusión de su obra con esto con lo otro y luego todas esas materias sobre este autor se queda como en el aire por falta de un amarre y es que todo eso es mejor amarrarlo a una persona de carne y hueso con un temperamento con una familia con unos viajes con unos con con alegrías y penas que sucedió con sus picardías y sus estudios y lo que aprobó y lo que suspendió y la tirria que tenía tal cosa o el fervor que tenía por tal otra y todo eso sirve de capazo donde meter luego las obras la repercusión nacional internacional en la literatura etcétera pero yo creo que es importante ver quién es hablar primero de la persona que es lo que hemos hecho y aquí me voy a interrumpir porque si no los vídeos salen exageradamente largos y pasaremos a la segunda a una segunda parte que he querido hacer va a ser el libro que vengo siguiendo literatura española de García López de Editorial Trader donde verás que dedica muy poquito a las cuestiones personales y ya se mete directamente en este YouTube hasta ahora y vuelvo un tío adelante entonces saco y también .